Bueno, ahora sí, lo prometido, la nota de nuestro compañero Daniel de León con Juan Ignacio Ramírez, el Colo Ramírez, el goleador del Campeonato Uruguayo, figura en Liverpool y que está integrando la preselección Sub-23 que se prepara para el Preolímpico. Está aquí en Punto Penal. Nos acompaña este domingo de Punto Penal el goleador del Campeonato Uruguayo 2019, el Colo, Juan Ignacio Ramírez de Liverpool. Felicitaciones, Colo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias y nada, contento por lo que fue este año. Ahora sin descanso, pero sigue con una cosa linda que es estar acá en la selección. Bueno, y dio sus frutos los goles, ¿no? Porque el buen juego, los goles, el ascenso que has tenido deportivamente, porque hoy te toca estar acá precisamente en una preselección preolímpica. Sí, sin duda que sí. Bueno, hace dos años que venimos trabajando en Liverpool de una buena manera, con el cuerpo técnico que ahora le tocó dar un salto en lo individual. Y bueno, creo que se terminó un proceso que fue lindo, donde nos potenciamos mucho de los juveniles que estábamos en el club y también lo coronamos con un título que necesitaba a Liverpool por la institución que hay y por lo que ha trabajado siempre para poder lograr algo que todavía no lo había hecho. ¿Y con qué te encontraste acá en el Complejo Uruguay Celeste? Sí, con muchas cosas lindas. Siempre estar acá es muy lindo, una responsabilidad también muy linda con desafíos que se vienen por delante muy buenos, compañeros que, bueno, con muy buena calidad en lo futbolístico y en lo humano. Entonces, bueno, muchas sensaciones lindas que, bueno, que espero que se terminen de la mejor manera. Tenés un par de compañeros de Liverpool, pero ¿conocías al resto de los jugadores de la selección que están? Sí, estuve con gente en Panamericano y, bueno, sí, estuve en la sub-20 también, entonces conocí a los jugadores que, bueno, que por ahí ahora están en el exterior que llegaron a estar acá y, bueno, se comparte el lindo momento y, bueno, falta por ahí coordinar un poco dentro de la cancha lo que es el juego, pero tenemos tiempo para trabajar y, bueno, para llegar de la mejor manera primero a estar en la lista y, bueno, si se da, estar en el campeonato que, bueno, que ya lo tomamos con mucha responsabilidad. Y es una lista larga de futbolistas convocados y, bueno, van todos por la misma, ¿no?, por tratar de llegar al sueño de vestir la celeste. Sí, obviamente que el sueño de cada uno es poder estar ahí, pero, bueno, sabemos que, bueno, estas dos semanas van a ser clave para, bueno, para poder integrar la lista que ahí ya ponen a pensar en lo que va a ser el torneo. ¿Y ya viste los rivales que le va a tocar Uruguay? Estuvimos hablando más o menos con los compañeros, pero, obviamente, que, bueno, primero queremos estar en la lista y de ahí en más empezar a trabajar lo que van a ser los rivales, pero, obviamente, que no tenemos que preocupar por lo nuestro porque no estamos conociendo y, bueno, tenemos que ir por una línea que no va a llegar de la mejor manera. ¿A qué edad llegaste a Liverpool? A los 13 años. Pero antes fuiste a otros equipos y no tuviste chance de quedarte. Fuiste como aspirante y no tuviste chance de quedarte. Sí, fui a, bueno, a varios equipos y, bueno, decidí por Liverpool porque, bueno, desde el primer momento me hizo sentir como en casa. A mi familia le convenció lo que, bueno, lo que en su momento nos daba Liverpool y, bueno, creo que fue la mejor decisión que he tomado porque aprendí mucho como persona, primero que nada. Me hizo crecer mucho y, bueno, como jugador hubo un proceso lindo que, bueno, donde aprendí muchas cosas. Y un proceso donde también varios compañeros tuyos están desde esa edad de 13, 14 años hasta llegar a la primera división y van subiendo todos de a poco. Sí, obviamente que, bueno, si bien en formativas logramos algún título o siempre nos fue muy bien, bueno, la ilusión de cada uno era llegar a primera y, bueno, por suerte a la mayoría que se lo has dado y, bueno, hoy estamos ahí compartiendo en el plantel principal y le queremos devolver un poco lo que nos dio Liverpool desde chico, ¿no? ¿Quién te ascendió en primera división? Gabriel Loroza. Gabriel Loroza, que, bueno, que lo tuve en cuarta, que la verdad que, bueno, que él me ayudó mucho, donde fue donde salimos campeón en cuarta y que, bueno, que ahí creo yo que fue un poco el envión a la primera división. Jugamos también la Libertadores U20, que fueron ahí, de ahí en magia, donde vinieron las cosas lindas. ¿Y él es el que te asciende y que te hace debutar también? Sí, 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 él y, bueno, estaba Gonzalo Mato también de coordinador en el club, que, bueno, que siempre estuvo con nosotros en la residencia y que nos dio una mano tremenda para, bueno, para poder mantenerse porque desde el interior venirte no es fácil y, bueno, él nos dio ese apoyo. ¿Y el debut contra quién fue? Contra Juventud en Belvedere. ¿Y hiciste un gol, pero no te lo dieron a vos? Sí, sí, ahí fue medio dudoso el ataque en la línea, pero, bueno, lo importante era arrancar con un buen debut y, bueno, de ahí seguir y seguir aprendiendo hasta que llegue la continuidad y que, por suerte, se me dio. Y se ha dado una continuidad muy importante. Bueno, este año terminaste con 24 goles. ¿Qué ha significado el año para vos, más allá de Liverpool, que, como decías en el arranque de la nota, se metió en la historia por haber ganado su primer título? Y muy lindo. Creo que este año, en lo personal, también fue muy lindo. fue tener a mi hija, también, que fue una de las principales cosas que, bueno, que me dio el envión para ahí estar bien en lo futbolístico. Y, bueno, se arrancó con una victoria en Brasil, que, bueno, que de ahí en más dio mucha confianza para después de todo lo otro que vino, que fue muy hermoso. Sí. ¿Sirvió mucho el juego de Pablo Pezzolano para vos, para terminar como goleador? Sí, el juego, sin duda, que, bueno, sirve mucho porque un delantero, obviamente, que siempre quiere estar dentro del área y estar para convertir goles, pero, obviamente, que nos enseñó mucho más que eso. Bueno, fueron dos años, como te dije, de proceso que, bueno, que nos enseñó mucho, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte humana, en, bueno, en estar comprometido a lo que es una institución, a lo que es un grupo. Nos hizo tener un sentido de pertenencia con Liverpool muy fuerte. Y, bueno, se formó un grupo durante dos años que fue muy lindo y creo que lo merecíamos lograr ese título. Entonces, como te digo, en lo personal y en lo grupal, nos potenció mucho en general el cuerpo técnico. ¿Qué imagen te queda de la final contra River Plate cuando consigue el título? ¿El gol, los penales? Y, sin duda, que el gol y ver festejar a todos mis compañeros, porque, bueno, teníamos claro el esfuerzo que hicimos durante mucho tiempo, jugadores importantes lesionados como Emiliano, jugadores que, bueno, que por ahí no estuvieron muchos minutos y ver el compromiso que tenían con nosotros mismos era muy importante para nosotros. Y, bueno, jugamos por ellos la final, por nuestra familia, que, bueno, que siempre sufre. Y, bueno, después nos juntamos con nuestra familia y, entre todo, creo que fue algo muy lindo y una imagen muy linda que quedó para la institución ver dentro y fuera de la cancha una familia unida. De los 24 goles que anotaste en el campeonato uruguayo, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál elegís? Y de los 24 goles del uruguayo me quedó con el de la final, por lo que significó, pero también me quedó con el que hice en Sudamericana, en Brasil, que fue muy importante también para, por ahí, arrancar con un año de la mejor manera y me dio mucha confianza. Hay que ver cuál va a ser tu futuro si te quedás en Liverpool o tenés chance de emigrar. Pero, ¿viste el rival que le toca a Liverpool ahora en la Sudamericana, en el de Venezuela? ¿Qué te pareció? Sí, ayer, bueno, estuve muy pendiente del sorteo porque, bueno, obviamente que tengo contrato todavía con Liverpool en unos años más. Obviamente que, bueno, que uno tiene la ilusión de poder salir. Lo hablamos con mi representante y creo que estamos en una misma línea con el presidente del club también, que, bueno, que es el momento de poder buscar un futuro, pero obviamente, como te digo, tengo contrato con Liverpool, pienso en Liverpool y hasta que no llegue la hora de salir a otro equipo, voy a estar comprometido 100% en lo que es una institución. Y tiene mucho material Liverpool para vender, ¿no? Porque más allá de vos, que sos el goleador, Fede Martínez la rompió, Cáceres, Acevedo, mucha gente desde juveniles que han apostado, que han apoyado a ustedes precisamente y se la han jugado por ustedes y tiene mucho material para vender. Sí, sin duda que sí, bueno, hay grandes jugadores, no solamente ellos que, bueno, que han demostrado, sino también gente que va apareciendo también de abajo, que, bueno, que tiene mucho potencial, tiene muchas cosas para dar a la institución, obviamente, que, bueno, creo yo que, bueno, más allá de todo, nosotros nos sentimos tranquilos en el club, nos sentimos cómodos y, bueno, eso es un poco lo que nos contiene en este momento de, bueno, de un periodo de pase que, bueno, por ahí están en nerviosismo de poder ver si sale o no una salida al exterior, pero, como te digo, el club siempre en ese sentido no deja con la tranquilidad de demostrarnos día a día que en el club estamos bien, entonces por eso se hace mucho más llevadero. Hablaste de Faustina hace un ratito, tu hija, que nació este año, ¿cómo la llevas como padre? Bien, por suerte, bueno, como te digo, me ayudó mucho, me hizo dar cuenta de muchas cosas que, bueno, que, bueno, que por ahí cuando no estaba, pasaba por alto, entonces me ayudó, como te digo, mucho, junto a mi señora, a mi familia, hemos crecido un montón, me siento muy feliz con eso y entonces día a día trato de dar lo mejor por ellos porque, bueno, son los que siempre están. ¿Sos de cambiarla, de darle de comer, lo habitual? Sí, bueno, a lo primero más que nada estaba para liberar un poco a la madre, ahora me he quedado un poco por el tema de que, bueno, que necesito descansar con esto de que, bueno, que ya estamos arrancando acá y que estaba el final del torneo, pero me gusta mucho estar con ella, me gusta compartir momentos en familia y, bueno, esperemos tener muchos momentos más juntos. Y, bueno, la madre que es relatora y es modelo y es crítica de vos cuando jugás también, ¿te critica? Sí, somos de, bueno, de mirar mucho y, pero siempre está apoyando, siempre, la verdad que en ese sentido es muy buena conmigo, siempre me está dando para adelante, entonces me está cuidando también que por ahí me sirve mucho a mí, entonces la vamos llevando muy bien y, bueno, estamos muy felices juntos también. Siempre dicen, hay un dicho que dice, el hermano siempre es mejor. ¿Tu hermano mejor que vos? Hay que contarle que juega en la cuarta de Nacional. Sí, está en la cuarta de Nacional y, bueno, por suerte tuve también la suerte de firmar el contrato y, sí, tiene cosas muy buenas que por ahí también va aprendiendo mucho en Nacional y, obviamente, que, bueno, le queda mucho que aprender, pero va por un muy buen camino y, bueno, va logrando cosas. También fue goleador de la cuarta este año, entonces me alegro por él también porque, bueno, sé el esfuerzo que hizo y, bueno, está en el lugar que quiso estar siempre. O sea que los Ramírez son todos goleadores. Sí, sí, vamos, tratamos de ir por ese camino, bueno, ojalá que sigamos en ese camino y que podamos lograr muchas cosas más. Colo, gracias por acompañarnos. Buen término de año 2019, lo mejor para 2020. Bueno, la ilusión está acá, al lado, ¿no? La cancha y la camiseta de Uruguay para vos y para lo que venga en tu futuro. Vale, muchísimas gracias y, bueno, esperemos seguir con esta camiseta y poder lograr los objetivos que tenemos, tanto grupales como individuales. Nos acompañó Juan Ignacio Ramírez, el goleador del Campeonato Uruguayo 2019, este domingo aquí en Punto Penal. ¡Gracias!